Al principio algunos vecinos, con el preparado que habían hecho, pensaban que iba a haber una banqueta. Y dijeron, qué padre, el día de hoy que empezó la barda, ya vieron un tema un poquito más complicado. Con el tema... A ver, a ver. ¿Qué es? Vinieron vecinos de la Coluna Roma. ¿Quieres aquí ir a puerto? Sí. Ok. La Coluna Roma, vinieron vecinos que ya les limitaron el paso que ya hay... O sea, ya nos dimos cuenta cómo iba el proyecto que iba a ser una barda continua. ¿No estamos equivocados? No. Sí, ese proyecto es ciudadano. La preocupación de todos los vecinos era en dos sentidos. El tema de la decisión unilateral, entiendo el tema de que es un particular y que Ferromex posta ahí dinámicas autónomas, pero estás afectando a terceros. Y la idea que nosotros decíamos, oye, ¿por qué no hay nadie de Ferromex que tuvo la decencia de platicar cuál era la dinámica? Déjame tener una para... digo, para cada quien no platicar la... ¿Tiene una percusión real y válida? Imagínate cuando esté la barda por los dos lados, ¿cuántos metros son? Tú sabes más el proyecto, ¿cuántos metros son? No puedo decirte, ¿cuántos? ¿Te gustan 300 metros? No, 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 vamos poniéndole 300 metros de la barda. Vamos poniéndole 300 metros que aquí es el de...